Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a Pokémon Mundo Misterioso Exploradores del Cielo para Nintendo DS Amigos, ha llegado el momento de jugar un mundo misterioso De jugar el, para mucha gente, el mejor juego de mundo misterioso Y uno de los mejores juegos de toda la maldita saga Y da la casualidad de que yo nunca lo he jugado Así que no sé de qué va, literalmente Sabéis que no soy super mega fan de los Pokémon Mundo Misterioso Jugué al primero de la Game Boy Advance El explorador del equipo de rescate rojo y algo así por el estilo Luego jugué un poco al Mega Mundo Misterioso Pero tampoco demasiado, creo que nada, literalmente el inicio y poco más Y también jugué un poquito al de la Nintendo Switch Que es un remake literalmente del otro Pero el otro día puse por Twitter ¿Cuál es para vosotros el mejor juego de mundo misterioso? Y el 99% de la gente me habla de este Exploradores del Cielo A ver, no prometo que sea una serie, ¿vale? Porque todo depende del apoyo que le deis Tanto a esta serie como evidentemente a Enloque ¿Sabéis cómo está YouTube? Amigos, YouTube está un poquito en la mierda Pero cada vez que le dais like Cada vez que le dais un comentario a los vídeos Siempre como que se recomienda cada vez más Entonces, me la estoy jugando quizá Hacer una serie secundaria dentro del canal Y eso que Enloque va muy bien Porque ha ido muy bien durante todo este tiempo Pero voy a intentar meter una serie secundaria, ¿vale? Entonces, en el momento en el que vea que esta serie Pues ya no os importa tanto O no os ha gustado Pues no la voy a terminar Pero cada episodio que suba Si tiene una cantidad increíble de likes Una cantidad increíble de comentarios Os encanta Y por supuesto, a mí me gusta Pues la seguiré haciendo, amigos La seguiré haciendo Al igual que si veo que Enloque va increíble Y de repente por subir un vídeo secundario Pues va súper mal Pues ahí ya veremos qué hacer A lo mejor me creo un segundo canal De series secundarias A lo mejor lo meto en el Gritos de Fola No sé lo que voy a hacer Pero desde luego lo primero es Creo que positivo Creo que os va a gustar esta serie Creo que me va a encantar a mí también Me has dicho que la historia es increíble Y que no es solamente uno de los mejores juegos de Pokémon Sino que también es uno de los mejores juegos de Nintendo DS Y eso es hablar ya cosas serias Sabéis que Nintendo DS tiene unos grandes juegos Así que nada más, chicos Simplemente lo único que tenéis que hacer Es dejar un like, un comentario Y si os gusta, pues seguir viendo la serie ¿Qué quieres que te diga? Yo voy a disfrutar de este juego Que nunca lo he jugado Y cuando digo nunca es nunca O sea, no sé ni de qué va No tengo ni idea A ver, sé que va de Pokémon que hablan Pero no sé nada de la historia No sé absolutamente nada de nada de nada Así que solo me habéis dicho Que bueno, que seguramente Vaya a disfrutarlo una barbaridad Así que dicho esto Vamos a darle Vamos para allá ¡Nintendo! Madre mía The Pokémon Company y Chunsoft Que fueron los desarrolladores Este juego está creado por Game Freak La verdad es que creo que no Creo que esto no está creado por Game Freak Así que bueno La pantalla principal es esta de aquí La secundaria es esta de aquí abajo Que me han dicho que no tiene tampoco mucha importancia Así que pues ya está Si no tiene tampoco mucha importancia Pues ya estaría Ahí están los peliperdos Y los lapram ¡Bua! ¡Bua! Tengo mazo de ganas en verdad Tengo mazo pero que mazo de ganas No sé si es muy difícil el juego O muy fácil La verdad es que no tengo ni pute de idea ¿Qué quieres que te diga? Vamos a disfrutarlo Serán episodios aproximadamente de media hora Cada dos días posiblemente ¿Vale? Así que así da tiempo a que Podáis verlos todos ¿Vale? Y que no haya tanto contenido ¿No? Tantas horas de Entre el bloque y otro Y bueno Y luego ya veremos Así que si os gusta mucho A lo mejor lo hago incluso diario ¿No? Pero a priori va a ser cada dos días Así que nada Vamos a darle porque tampoco quiero No quiero hacerme spoiler amigos No quiero hacerme spoiler Pokémon Mundo Misterioso Exploradores del Cielo Pulsa Start Yo le doy aquí Y venga Let's go Mabua Ahí está Partida nueva Bueno es que no jugaba Así que sí Partida Partida nueva amigos Partida nueva No sé ni cuál es el botón de ¿Cuál es el botón de la A? Ah esta es la A O sea no sabía que estará Vale ahora sí Ya ya ahora sí sé cuál es la A Te doy la bienvenida Este es el portal que conduce al mundo De los Pokémon Más allá de esta puerta Muchas aventuras y experiencias Estarán esperándote Pero antes de partir Deberás contestar algunas preguntas Responde con sinceridad ¿Todo listo? Bueno espérate Voy a hacer A ver cómo hago para que Aquí ¿No? Uy no No sé cómo hacerlo la verdad Super Screen First Top First Default La verdad es que no sé cómo hacerlo Pero bueno Entonces Que empiece el cuestionario Es que a lo mejor la pantalla táctil es la buena ¿no? Que a lo mejor tengo que cambiarlo Para que lo podáis ver mejor Es la A ver Yo creo que si lo rotaciona a lo mejor No es que no es rotación Ese aquí ¿no? Bottom First Aquí Vale 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 Y si pasa pues lo cambio y ya está ¿no? Pero aquí sí mejor ¿Has jugado a exploradores del tiempo O a exploradores de la oscuridad? No La verdad es que no No he jugado Ayer compraste un juguete Y hoy vuelves a la tienda Y te lo encuentras a mitad de precio ¿Cómo te sienta? Hostia Pues que puta rabia ¿no? A ver me enfado Me enfado Mala suerte supongo Me enfado La verdad es que me enfado ¿Ves una cama que tiene pinta de ser muy cómoda? Lo primero que haces es Eh... Me tumbo ¿Crees que es importante ser siempre el mejor? No La verdad es que creo que no es importante ser siempre el mejor Amigos Diría que no Porque... A ver No puedes ser el mejor siempre ¿Sabes? Eh... Pero... A mí... Yo soy muy competitivo Y me encantaría ser el mejor Pero creo que... Hay cosas más importantes ¿no? ¿Crees que es importante intentar ser siempre? O sea Tampoco ser siempre A veces es importante ser el mejor Pero no siempre ¿sabes? Creo que... Diría que no ¿Se te ha pasado por la cabeza alguna vez que... Alguna vez que pueda haber un tesoro enterrado en tu jardín? Bueno La verdad es que no tengo jardín Pero... La verdad es que... No tengo jardín No ¿Has hecho algún propósito de año nuevo? Por supuesto Siempre hago propósitos de año nuevo Y este año era jugarme un mundo misterioso No es coña ¿eh? Exploradores del cielo ha sido este Puede haber sido cualquier otro Pero bueno Ha sido este ¿Cómo te levantas? A toda pastilla Como una rosa Con sueño Pero bien Yo me levanto amigos Siempre con sueño Pero bien La verdad Pero bien ¿Crees que a veces es necesario echar la culpa a los demás? Yo creo que a veces es necesario echar la culpa a los demás Para que se espabilen un poco La gente que dice No tío No le echen las culpas a los demás A ver Si estáis en un... No sé Un trabajo en grupo Tú haces tu parte Y tu compañero No hace su parte Aunque ha dicho que te la va a hacer ¿Qué haces? ¿No le echan la culpa? Pues por supuesto que le echan la culpa ¿Qué cojones? ¿Eres de los que piensas que pase lo que pase la vida sigue? Sí Pase lo que pase amigos La vida sigue ¿Eres chico o chica? Soy chica No, soy chico Ahora se analizará tu aura What the fuck El aura es la energía que desprendes Relájate Cálmate Y ahora toca suavemente El lazo con la yema del dedo Y soy No levantes el dedo todavía Relájate Cálmate Y ahora toca suavemente Uy, mierda Lo he hecho sin querer otra vez Vale, vale Perdón, perdón, perdón Relájate Cálmate Y ahora toca suavemente El lazo con la yema del dedo Vale Correcto No te muevas Inspira profundamente Y expira Qué guapo, eh Tu aura ha sido identificada Levanta el dedo de la pantalla táctil Tu aura es de un color Amarillo Voy a ser Pikachu Ah no Azul cristalino Vale Gracias por responder a todas estas preguntas Eres una persona Callada Y muy calmada Vaya Has dado justamente En el Has dado en el En el Sí Soy muy callado y muy calmado La verdad Supongo que sí Se te dan bien los números Y siempre analizas la situación Antes de tomar una decisión Bueno Bueno Eso Creo que es todo lo contrario La verdad Pero bueno Pocas veces te equivocas Ya que decides con calma Y tras razonar las cosas con lógica Sí Se ha visto en el bloque La verdad A veces te cuesta saber Lo que piensan los demás Y la gente piensa Que eres un poco insensible Bueno Deberías expresar más tus sentimientos Vamos a ver si soy sensible o no En este juego Alguien como tú Podría ser Trico Bueno Bueno Un Trico Me parece correcto Me gusta Y por último ¿Quién será tu acompañante? Escoja el Pokémon que quieras Con el que quieres compartir tus aventuras A ver Pues si es Trico Podría ser Un planta No, perdón Un planta Un fuego Un agua O un Pikachu No, pero tiene que evolucionar A ver Ah, tiene que ser solo de estos Ah, no, no Hay más Hay más Mad Keep Chimchar Eevee Shinx Riolu Fampi Bulpis Skitty Meowth Manchlax Hombre Un Riolu no estaría mal La verdad es que no estaría nada mal Un Riolu Yo soy tipo planta puro A ver A mí es que Charmander me gusta mucho Yo creo un Charmander y un Charizard La verdad es que creo que estaría de locos ¿No? Va, me voy a pillar a Charmander Chicos Acaba Charmander ¿Quieres que Charmander te acompañe? Sí Escribe un mote para tu acompañante Hostia, tío Escribe un mote para mi acompañante Eehh Vale A ver Eehh Frigo, ¿no? Vamos a llamarle el frigo, ¿no? Es mi acompañante, ¿no? Frigo Venga, va, frigo ¿Te parece bien frigo? Sí Me parece correcto Venga, sí Vale, todo listo Vamos al mundo de los Pokémon Sé fuerte, inteligente Y vea por todas Vámonos Capítulo 1 Tormenta en el mar Guau Cuidado, mucho cuidado ¿Estás? ¿Estás bien? No No, no te sueltes Solo un poco más Vamos, aguanta No No puedo No puedo sujetarme Y se cae, ¿no? Un poco Rey León esto, ¿no? Un poco Mufasa Guau Gua Guara Graphics Creo que he hecho bien en cambiar las pantallas, la verdad Porque si no, todos hubiese visto en pequeño Creo que hemos hecho bien, amigos Uy, es un sharpido esto, ¿eh? Qué guapo Bueno, igualmente podemos cambiarlas cuando queramos Es que tampoco pasa nada Vale No contestan, ¿eh? Uf Paisaje ya lindo, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Ahí está Trico, me voy No No puedo Mantenerme despierto A lo mejor eres un humano No sé nada del juego, ¿eh? A lo mejor eres un humano Y... Y has llegado a... Al mundo Pokémon porque sí Eso pasó en el otro En el rescate rojo Creo que era algo así la historia ¿Qué le pasa a Charmander? No No puedo permitir que esto siga paralizándome Ya está bien Hoy voy a ser valiente Vamos, va frío Pokémon detectado Pokémon detectado ¿De quién es la huella? ¿De quién es la huella? La huella es de Charmander La huella es de Charmander ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Menudo zusto! Vaya No No puedo No soy capaz de entrar Creía que hoy lo conseguiría, pero... ¿Es un acojonado de la vida? ¿Qué es eso? ¿Una roca? Creía que llevar mi talismán me inspiraría Pues no Pero no puedo hacerlo Soy un cobardica ¡Qué desastre! ¡Ah! Te jodes Y se pira, ¿no? ¡Uy! Zuba y Koffin Estos son malos, ¿no? Eh, Zuba ¿Lo has oído? Y bien que le he oído, Koffin Ese Pokémon en Klenke que andaba dando vueltas por aquí Llevaba algo interesante, ¿verdad? Se veía perfectamente que llevaba algo Parecía valioso ¿Le seguimos? Venga Hijos de perro ¿Cómo no va a ser Pokémon malos, no? Los veneno, obviamente, ¿no? No van a ser Pokémon buenos, ¿no? Y los hadas son buenos, claro Pero claro, aquí el hada no existe Es que no sé ni de qué año es A los Krabi lanzando burbujitas ¡Qué lindos! Guu, 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 guu ¿Dios? Ahora se va a encontrar conmigo, ¿no? ¡Vaya! ¡Qué vista tan espectacular! ¿La verdad es que sí? Se ve el Sol ahí Live, ¿no? El emote del live Cuando hace buen tiempo los crabby salen con el ocaso para soplar pompitas Me gusta ver como todas esas pompas reflejan los últimos rayos del sol que brillan sobre las olas Siempre me impresiona Y ya ¿Tengo que romper las olas? Ah no, las pompas digo No parece Siempre acabo viniendo a este lugar cuando siento lástima de mí mismo Pero una vez aquí me siento bien, como siempre Venir aquí me anima, este sitio me reconforta ¿Eh? ¿Qué es eso? Parece que hay algo en la arena Soy yo, me voy ¡Ah! ¡Alguien se ha desmayado! ¿Qué ha ocurrido? ¿Estás bien? ¡Estupendo! ¡Al fin te has despertado! ¿Dónde estoy? No te movías, estaba muy preocupado ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué te has desmayado? ¿Me he desmayado? ¿Qué ha ocurrido? Yo soy Frigo Encantado de conocerte ¿Quién eres tú? No me suena haberte visto nunca por aquí ¿Qué? ¿Dices que eres un ser humano? ¡Oh, pues sí! O sea, es un ser humano Que ahora es un Pokémon What the fuck? O sea, esto es lo mismo que en el 1, ¿no? En el equipo rojo era así, algo así Ahí me parece un trico completamente normal Es cierto ¿Me he convertido en un trico? ¿Cómo ha podido ocurrir? No recuerdo nada Eres un Pokémon un poco raro No me estarás gastando una broma ¿Me estás diciendo la verdad? Bueno, ¿me podrías decir cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre Eso es, me llamo Me llamo Fola Fola gorra, me voy Fola Ahí está Fola y frigo, ¿eh? Vámonos ¿Ah, te llamas Fola? Sí Vale Bueno, al menos no pareces un Pokémon malvado Siento haber dudado de ti Últimamente han aparecido muchos Pokémon malvados Muchos Pokémon se han vuelto agresivos Las cosas se han descontrolado por aquí Y ahí están los malos ¡Ay! ¡Qué hijo de puta el Zubat! Venció por la espalda Como un puntísimo cabrón Mil perdones, tío Eh, ¿por qué me habéis hecho eso? Eh, je, je, ¿no te lo imaginas? Porque queríamos meternos contigo Y no vas a hacer nada al respecto, ¿verdad? ¿Qué? Eso es tuyo, ¿no? No, eso es mi... Lo siento, colega Nos lo quedamos ¡Eh! Es que no vas a mover ni un dedo para recuperarlo ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? No me esperaba que fueras tan cobarde Venga, vámonos de aquí Nos vemos, gallina Y se piran ¡Qué hijos de perro, tú! Y se van Y ya estaría ¡Oh, no! ¿Qué hago? Es mi talismán Significa mucho para mí Si lo pierdo No, no hay tiempo que perder Tengo que recuperarlo Oye, ¿querías ayudarme? Eh, ¿qué debería hacer? No hay tiempo que perder, vamos Vale, vale, ok ¿De verdad? ¿Me vas a ayudar? Hombre, me has obligado, cabrón ¿Qué quieres que te diga? Vayamos cuanto antes Vamos, venga Jueva Bajamar Piso menos uno Dirígete en la escalera Ataca a los enemigos pulsando A Los enemigos no se moverán Ni harán nada Hasta que tú hagas algo primero Vale, esto es mundo misterioso Puro y duro, ¿no? Así que lo bueno es que Me salen Pokémon ¿Esto qué coño es? Vale, no tengo ataque de tipo tal Caminar, correr Abrir menú Asar Utilizar ataque asignado Lanzar objeto asignado Claro, es que aquí me pueden reventar, ¿no? ¿O no? Bueno, no me están atacando, ¿no? Vale, puedo irme ya, ¿no? Bueno, estoy ganando puntos de experiencia Vamos, vamos Lo bueno es que va como por turnos esto, ¿no? Entonces vamos a acercarnos así Tiki, 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 tiki La cosa va en bajar, ¿no? Hay que bajar todos los pisos posibles Vaya, que no hay nada Me cago en Lo que no sé es lo de Usar el movimiento asignado Porque yo no sé dónde están los movimientos asignados Bueno, entiendo que no tengo más ataques Esperar y recobrar PS Eso es A y B A y B Bueno, esto es la A y esto es la B, ¿no? A y B Bueno, tengo toda la vida, así que me da igual Vale A ver, puedo pasarlo medio rápido esto, ¿no? Vale, aquí Pokémon, cuidado, ¿eh? Hostia, menos mal aquí Pokémon Que le reviento de... O sea, que soy tipo planta Pero claro, el Charmander aquí está jodido La verdad Porque son todos aguas, ¿sabes? Pero si tuviera Absorber Pero bueno, claro, es que es un nivel 5 A nivel 5 a priori ¿Sabes? Pero bueno, estoy fallando todos los ataques, ¿no? Parece No, ya está Me lo cargué Vale, ¿esto qué es? Las características de Fola no parecen haber cambiado ¿Y esto? No parecen haber cambiado ¿Y entonces para qué está eso? Si no puedo cambiarlas Vaya mierda, ¿no? Venga, vamos a parar un poquito más de velocidad, ¿no? Al asunto este Vamos No tengo ningún objeto Vale, el objeto es ahí en la Z O sea, la vez Cancelar Y utilizar objeto No sé Lo estoy leyendo ahí abajo Pero ahí no hay nada A ver, esto es simplemente darle a la A Y me lo cargo Y ya está, ¿no? ¿Y dónde coño hay que ir? Ah, cojones Que tengo que bajar por aquí Anda la polla He dado una vuelta tonta, tío Vale, habrá que seguir Cueva, bajamar Menos dos Puede llevar un objeto equipado Los objetos Que irás encontrando sirven para cosas muy distintas Abre el menú con X Cuando encuentres alguno Y selecciona la opción Objetos para averiguar su utilidad Vale, esto es Movimientos, ¿no? Tengo malicioso Y tengo destructor Asignar Subir Bajar Salir Vale Y objetos, ¿no? Aquí hay un objeto Restauran peces las vallas aranja Obviamente Qué buena, ¿no? El Charmander Le ha reventado Vámonos Vale, Sheldr No tengo absorber Pero bueno, entiendo que conseguiré absorber En cuanto me den algo más de... Algo más de... De experiencia Mira, bajamos Vámonos Piso menos tres A veces verás una baldosa con una flecha verde Una baldosa mágica Písala para no dar cualquier alteración de las características Ah O sea, si estoy quemado, envenenado, paralizado, lo que sea Ahí ya vuelvo a la... Vuelve todo a la normalidad a priori, ¿no? Ah, mego, meo Vale, vale, vale Vale, pues venga Vamos a darle Ahí me lo reviento, ¿no? Pierdo un poquito de vida Pero no demasiado tampoco Vale, cuidado Cuidado que al final me revientan Joder Vale, he subido al seis Y he aprendido a absorber Vale Y ahora, ¿cómo sé qué tengo que hacer a absorber? Frigo también ha subido al seis Vale Los peses de Frigo subieron a tres El ataque de Frigo subió a dos La defensa a dos Dos Defensa especial No hay velocidad Vale, pero ¿cómo utilizo absorber ahora? Esa es la cosa, ¿no? ¿Cómo utilizo absorber? No ¿El absorber? Movimientos A ver Movimientos Si le doy a subir Y le doy a subir Asignar Vale Ahora sí Dios, le quito veinticinco, ¿eh? Buah, me lo soleo, ¿eh? Con absorberlo reviento, tú Mira un objeto Semilla sueño La he pisado ¿Y cómo la cojo? Claro, a lo mejor solo puedo tener un objeto No No puedo guardarlo No hay una bolsa como tal, parece Es que no lo sé, ¿eh? Te lo digo Te lo digo que no lo sé Vale ¿Pero por qué no hace absorber? ¿Eres simplemente imbécil o ve? O sea ¿Por qué no hace usar? Claro, esto es mejor asignarlo, ¿no? Mira, para abajo Vámonos Me toca hacer a los controles Porque no esto No los tengo ¿Tiene dudas? Consulta consejos muy útiles Semilla bomba No sé qué es la semilla bomba Amigos de la metalúrgica Bueno, venga, venga, venga Tira, tira Chapoteo lodo Entró en efecto, claro Pero ahora Le hago movimiento Absorber Usar Y lo guansoteo como un animal, loco Pero como un animal Toma Dios, chaval Es que los mato a todos, ¿eh? De un golpecito Vale La gracia de estos juegos es el sistema de combate Me han dicho que es la polla, ¿eh? Oh, hemos llegado Sima Bajamar Esto ¡Ey! Bueno, bueno Si tenemos aquí a nuestra gallinita Uy Dadme Dadme lo que me habéis quitado Se trata de mi talismán Mi tesoro Significa mucho para mí ¿Un tesoro, has dicho? Así que este chisme es realmente valioso, ¿eh? Al menos es mucho más valioso de lo que pensábamos Tendríamos que intentar venderlo ¿Quién sabe? A lo mejor sacamos un buen pico Oh, 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 oh Nos acabas de dar muchos más motivos para no devolvértelo ¿Qué? Si tanto quieres recuperarlo Ven a por él ¡Uy, je, je, je! ¡Uy, va! ¿What? ¿Qué coño ha pasado? ¿Combate? Hostia, claro Ahora el absorber no es tan bueno Vale, gruñido Le baja el ataque Chupa vidas Hostia, chupa vidas es súper eficaz, ¿eh? Uf, pues cuidado, ¿eh? A ver, mientras le bajen el ataque estamos bien Pero claro Yo el absorber es poco eficaz Y falla el ataque ¿Pero tú eres retrasado? Hostia, 11 PS ¿Cómo le ha quitado 11 PS? Estamos bajando ataques Vale, le baja ataques Pero Frigo está perdiendo una barbaridad de vida No sé cuánta vida tendrá Frigo Pero, vale, nos cargamos a uno Vale, yo creo que lo tenemos ¡Wow, qué bien! ¡Qué bien! Vale, perfecto, GG ¡Qué buena, Frigo! Ganando siempre ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uf! Nos han dado una buena ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo han podido con nosotros? Pero si no tienen ni media torta Va, ahí tenéis Quedaoslo ¿Y? No creéis que ha sido para tanto A mi canado de chiripa Eso, que no se os olvide Adiós ¡Mi reliquio de piedra! Seguro que es una piedra y ya está, ¿no? Menos mal Al fin la he recuperado Y lo he logrado gracias de ayuda, Fola Gracias, Fola De nada Y volvemos a la playa De verdad, gracias Solo he ayudado porque estaba por aquí Espero haber hecho lo correcto Supongo que sí Sin duda este Pokémon me se siente agradecido Es agradable sentirse apreciado Aquí está lo que me quitaron Esta es una reliquia de piedra Bueno, al menos así es como la llamo yo El caso es que esta reliquia de piedra Es mi tesoro más valioso Siempre me han gustado las viejas leyendas Me entusiasma oír historias del pasado ¿A ti no? Tesoros ocultos y extrañas reliquias Territorios inexplorados sumidos en la oscuridad Y nuevas regiones esperando a ser descubiertas Pero este tío es un poco flipado, ¿no? Esos lugares tienen que estar llenos de misterios y riquezas ¿Y qué me dices del renombre? Imagínate lo que sería hacer un descubrimiento histórico Es algo con lo que siempre he soñado ¿Sería tan emocionante? No hace mucho Encontré esta reliquia de piedra Ya sé que parece un pedrusco Pero si miras más de cerca ¿Verdad que tiene algo raro ahí dibujado, no? ¿Ves esto? ¿Ves el extraño dibujo que tiene grabado? Es cierto, tiene un extraño símbolo grabado ¿Eso lo habla o lo piensa? Entiendo que lo piensa porque está entre paréntesis, ¿no? Nunca había visto nada así Ese símbolo debe tener algún significado Estoy convencido de ello Esta reliquia de piedra tiene que ser la clave Para acceder a lugares legendarios con valiosos tesoros Al menos tengo esa sensación Por eso quiero unirme a un equipo explorador Sé que este fragmento tiene que encajar en alguna parte Así que quiero descubrir dónde Tengo que resolver el misterio de mi reliquia de piedra Por eso hace un rato Traté de unirme a un equipo explorador como aprendiz Pero no tuve valor ¿Y ahora qué piensas hacer, Folá? Has perdido la memoria y te has convertido en un Pokémon O sea, nadie se pregunta acerca de que yo me he convertido en un Pokémon O sea, el frigo este Está en su mundo No tiene ni idea Pero literalmente mi trico O sea, yo Soy un humano que se ha convertido en un Pokémon Y para él es más importante una piedra con un dibujito, ¿eh? ¿Tienes algún sitio donde pasar la noche? Si no puedo pedirte un gran favor ¿Te interesaría formar un equipo explorador conmigo? Estoy convencido de que juntos seríamos un equipo estupendo, Folá Así que, ¿qué me dices? ¿Lo hacemos? Vaya, ¿qué hago? ¿Quién quiere que me apunte así por las buenas? Ni siquiera sé lo que es un equipo explorador ¿Qué hago? ¿Debería formar un equipo explorador con este Pokémon? Formar un equipo, ya está, sí Lo cierto es que no tengo a dónde ir No tengo ni idea de lo que puedo hacer ahora Supongo que no tendrá nada de malo que me asocie con Frigo por el momento Tal vez si sigo con este Pokémon acabe descubriendo quién soy De acuerdo, está decidido ¿Sí? ¿De verdad? ¿Quieres formar un equipo explorador conmigo? ¡Genial, gracias! Sin duda seremos un gran equipo, ya verás cómo nos entendemos Lo primero entonces es ir a ver a Will y Taffy apuntarnos como aprendices En su Pokegremio podremos entrenarnos para convertirnos en un auténtico equipo explorador Sin duda el entrenamiento será bastante duro Pero tendremos que esforzarnos, Fola ¡Ole! Tenemos equipo ya, chavales Un Trico y un Charmander Puede salir o muy bien o muy mal Y así Frigo y Fola Formaron un equipo explorador Este sería su primer paso Para adentrarse en un mundo Lleno de aventuras apasionantes Coño Coño, vaya spoiler esto, ¿no? Ese es el mismo dibujo, ¿no? De hecho, ahí está el hueco Ahí está el hueco, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, cuidado ¿Quieres guardar la partida? Sí Guardando, no apagues la consola ni extraigas la tarjeta de ese Bueno, la tarjeta de ese Tampoco te creas tú que tal, ¿eh? Tampoco Cuidado Capítulo 2 Los nuevos reclutas Vale, pues... Vamos a dejarlo por aquí Yo creo que el capítulo 1 ha estado bien Ha sido una buena introducción, amigos Si queréis más Ya sabéis lo que tenéis que hacer Dejar un putísimo like Un grandísimo, grandísimo like Y yo, pues, estaré feliz De seguir con esta gran serie Que tiene toda la pinta buena Hay que decirlo todo Así que nada más, chicos Me encantaría que dejarais un grandísimo like Comentario, todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana con más Venga, chicos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!